Le decimos a Solidaridad que por parte del PRD pueden esperar que Coadyuve y esté del lado de los intereses de la democracia y que vamos a estar señalando aquellos actos que modifiquen o que busquen y pretendan modificar lo que los ciudadanos expresaron el pasado domingo en cada una de las urnas. Al día de hoy queremos decir y con base a las actas, la militancia del PRD y no solamente de Solidaridad. Reconocemos y tenemos que decirlo así y con todo el peso que pueda traer hacer una declaración de esta magnitud, reconocemos hoy por hoy el triunfo de que quien en su momento fuera una militante del PRD y que también por razones de que en el PRD no se dieron los espacios adecuados a muchos militantes buscaron otras formas de acceder al poder en beneficio de los ciudadanos. Hoy le declaramos a los ciudadanos que con base a la información que se nos ha llegado podemos decir que quien aventaja los resultados y que sin duda el próximo domingo o lunes en cuanto se finalice el cómputo oficial por parte del YECRO estará siendo la triunfadora la compañera Laura Beristain Navarrete a quien nosotros reconocemos su trabajo y aquí todos los compañeros estamos unidos en función de eso. ¡Gracias!